¡Forge! 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 Sé que estás aquí, pero no disparas porque quieres cogerme vivo para que declare el favor tuyo. Sé también que estás ciego. Yo hubiera querido matarte lentamente, incluso delante de tu hija. Ahí fuera conocimos a su madre, a Elizabeth. ¿Recuerdas? Hace veinte años. Te odio desde entonces. Te odio desde hace veinte años, Clay. Desde el día en que ella te eligió a ti. Más gracias. Más gracias. No, no, no. No te queda ni una sola barra, Fox. He contado los tiros. No veo, pero oigo bien. Ahora te estarás ahí quieto hasta que llegue el ejército. Me interesa verte ahorcado. Pero si intentas escapar, no vacilaré en acribillarte. Ahí dentro tengo Clay, está ciego. Podría matarle, pero quiero cobrar la recompensa. Si quieres seguir viviendo, acércate a él sin hablar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!